Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, les saludamos con mucho gusto, nos daba pues gran pues alegría por recibir a a nuestros liderazgos aquí en el estudio, se vistió de amarillo aquí el asunto, ¿no? Pero yo ando más de amarillo que ustedes, miren, el cromate perdía amarilla. José Ángel Bustamante, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días, Gallo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a la audiencia que nos permite estar aquí contigo. Y nos acompaña, Lezar. ¿Cómo estamos, Lezar? Saludos. Bienvenido. Buenos días. Están con nosotros, es un tema muy interesante, lo que se ha visto, hoy es ya miércoles 19 de marzo, para tener una referencia, porque los videos en YouTube se quedan un año, entonces ya nos hacemos una referencia. El día de ayer hubo algunas manifestaciones en Palacio, hay un tema que se está escuchando en radio, en las redes, en televisión, en noticieros internos, bueno, estatales y locales, ¿no? Y este es uno de ellos. Gracias por aceptar la invitación, muchachos. Es el tema de la basura, caray, la concesión, algo se está moviendo ahí. José Ángel, ¿qué opinan, PRD? Pues mira, el Partido de la Revolución Democrática, pues ve realmente con inquietud este tema que está ahorita aquí en el municipio de Nagojoa, en donde pues parece ser que se levantaron con ganas de privatizar nuestras autoridades municipales y pues creemos que no es el camino adecuado. Nosotros creemos que realmente el ofrecimiento de los servicios públicos le corresponde pues más que nada al municipio, a la autoridad, y creemos que necesitamos servicios públicos de calidad. Ajá. No los tenemos en nuestro Nagojoa y creemos que deberíamos de tenerlos. Es una ciudad grande en donde nuestros ciudadanos pues participan en el pago de sus impuestos y merecen la atención que realmente necesitan. ¿Y qué pasa ahí? La decisión todavía no está tomada. Es un proyecto que se está proponiendo. Es una regidora PRDista, de extracción PRDista que es Ildeliza. ¿Qué dice Ildeliza? Apoya esta propuesta, está en contra, se comunica con ustedes, hay digamos interacción con el partido. ¿Cómo están las cosas ahí? Pues con la compañera Ildeliza González, que es nuestra regidora en el municipio, pues tenemos muy buena comunicación de antemano, pues ella también como nosotros ya teníamos sentir, está preocupada por lo que nos está pasando aquí en Nagojoa, lo que le está pasando a los nagojoenses y pues realmente creemos que pues ella va a ser la impulsora dentro de Cabildo, dentro de los compañeros regidores para impedir que esto suceda. ¿Por qué creemos que esto no debe de suceder? Porque ya lo vivimos anteriormente en otro servicio, en otro prestación que se nos tiene que dar y que falló, ¿no? Falló realmente esa situación. Estamos hablando del agua potable, anteriormente estaba en manos de una empresa privada y no funcionó. Entonces yo creemos que privatizar los servicios que tiene que prestar el municipio no es bueno privatizarlo. Oye, pero según esto, cuando se privatizan, cuando se hace una privatización, lo que se pretende es dar un mejor servicio. La gente a veces se harta también por la cuestión de que los servicios gubernamentales ya sabemos cómo son. Tardados, no les echan ganas, se quedó algo por ahí que no se cubrió, se involucra la corrupción. En fin, son detalles que uno tiene que ver también. A lo mejor sí está buena la propuesta. Puede ser que no. ¿Por qué no están de acuerdo ustedes, José Ángel, que esto no se dé? Porque la visión del empresario es para ganar, no para ofrecer un servicio de una necesidad. La gente de Navajoa, estos servicios son de necesidad prioritaria y la sensibilidad del empresario no es para cubrir una necesidad, sino para ganar. Entonces creemos que esos servicios que es para las necesidades prioritarias de los navajoenses deben de estar ofrecidas por el gobierno. Perfecto. Elíasar, ¿qué opinas, Elíasar? ¿Tú qué modalidad estás en el PRD? Es consejero estatal. Eres consejero estatal del PRD, Elíasar Fuentes, ¿no? Sí, es. Elíasar Fuentes. Platícanos, ¿qué opinas al respecto? Mira, Gallo, la experiencia que hemos tenido los navajoenses, la experiencia que hemos tenido los mexicanos con respecto a las privatizaciones, ha sido mala, ha sido negativa. Entonces, si hablamos a nivel nacional, cuando pretendían en aquel entonces privatizar Telmex, nos dijeron que las tarifas iban a ser mucho, muy baratas, muy económicas y resultó todo lo contrario. Tan es así que pagamos tarifas más caras en telefonía que en Estados Unidos, que en el vecino país. Entonces, esa experiencia, todo lo que nos prometieron, todos los que nos dijeron, que pues no fue cierto, fue un gran engaño a los mexicanos. Y aquí a nivel local, a nivel municipio, pues también hemos tenido muy mala experiencia con respecto a las privatizaciones. Creemos, y la ley así lo establece, es una obligación del gobierno municipal ofrecernos el servicio de la recolección de basura. Y de una manera eficaz, eficiente, de una manera oportuna. Eso es lo que nos merecemos los navajoenses. Eso es lo que queremos los mexicanos. Pero lo que está haciendo ahorita el grupo, o lo que está haciendo el ayuntamiento en ese sentido, junto con los regidores, es haciendo una planteación, una propuesta. ¿Se puede decir que es incorrecta, es inválida, no procede o están dentro de lo legal? Están dentro de lo legal. Porque si lo establecen, si ya lo hicieron en el agua potable, y ya lo han hecho en otros tipos de servicios, pues obviamente ellos se fundamentan y argumentan en lo legal. Pero el interés de los ciudadanos, como que lo dejan un poquito de lado. Entonces, el interés de los ciudadanos es que el gobierno municipal, estatal o federal, les brinde esos servicios. Así lo establece la propia constitución. Entonces, si el gobierno, de cualquiera de los niveles de gobierno, no es capaz de brindarle un servicio de calidad a los ciudadanos, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Que tiren la batuta, que se la pasen a otro grupo de personas que sí puedan hacerlo. Estamos los ciudadanos navajoenses pagando mucho dinero por gente profesional o profesionista que está en obras públicas, que está en servicios públicos. Es muchísimo dinero que los ciudadanos estamos pagando para que esa gente esté ahí. Lo mínimo que esperamos de esa gente es que sean capaces de hacer un programa o un plan eficaz y eficiente, tanto de recolección de basura, como arreglo de calles, como pavimentación, etcétera, etcétera. Eso es lo que merecemos los navajoenses. ¿Qué se podría venir? Nada nos están regalando. Nada. ¿Qué se podría venir a hacer en el caso que dijera, ¿sabes qué? Ya. Está concesionada la basura. ¿Qué se espera para un futuro? O sea, ¿cómo irá a funcionar esto? Si en el caso se concesiona, se deja en manos de particulares. Es que de entrada nos ofrecen muchos beneficios, muchos beneficios que lo ves de entrada y dices, pues esa es una lista de buenas intenciones, pero de eso a que se haga realidad, a que se concrete, a que los ciudadanos vean realmente un servicio así como lo pintan, pues hay una distancia muy lejos. Va a pasar con lo mismo del famoso estadio entonces. El estadio está concesionado, ¿no? ¿En qué condiciones está el estadio? ¿En qué condiciones está? Es lamentable el estadio en las condiciones en que está. Cuando hay un concesionario que lucra con este inmueble que es de los navajoenses, lucra, recibe dinero, beneficio cada año, cada temporada y créanme que le va excelentemente bien. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer el concesionario es garantizarle a los navajoenses un estadio de calidad, un estadio de primer mundo, porque hay un lucro, hay un beneficio que está recibiendo de los ciudadanos al asistir, pagar las entradas. Mínimo, lo mínimo que tiene que hacer es garantizarle a los navajoenses un estadio de primer mundo. Eso es lo que tiene que hacer, no destinarle de los recursos de los ciudadanos, del erario público, recurso a alguien que está lucrando con un inmueble de los navajoenses. Ya decidieron, o sea, ¿te acuerdas que decían que mejor esos 10 millones que van en la unidad deportiva? Que se vayan, estaban en esa discusión. ¿Quién lo pidió? Lo pidieron los deportistas. El CESNAP también, ¿no? Lo pidió el CESNAP, lo pidió la ciudadanía, el pueblo, le decía a los diputados, hey, diputados, reetiqueten, se equivocaron, está bien, no hay ningún problema que se hayan equivocado, son personas, son seres humanos, no pueden equivocarse, pero es de humanos rectificar. Así que, por favor, la ciudadana le está diciendo a sus representantes, a los que los ciudadanos le pagamos, y le pagamos muy bien, rectifiquen, reetiqueten ese recurso para donde se va a beneficiar mucho más gente, para donde va a beneficiar a mucho más obras, porque la ciudadanía lo está pidiendo y tú tienes que obedecer a los ciudadanos, porque los ciudadanos te tenemos ahí. Pero, ¿dónde lo pidió la ciudadanía? Lo que yo quisiera saber es, ¿dónde? ¿Dónde está la ciudadanía? ¿Cómo le hacen para saber que la ciudadanía está pidiendo en quién confiar? Si la ciudadanía dice, bueno, la gran mayoría está pidiendo que el dinero se vaya para allá, o será de menos grupitos políticos que quieren ruido. La gran ventaja que tenemos ahorita, en la actualidad, es que existen muchos medios de comunicación que te dan el espacio, que te dan la cobertura, y dicen, oye, es que es un gran pleito que se trae en Navajoa, es una gran división. Hombre, yo no la veo así, al contrario, la veo que participen todos los deportistas, que participan los managers, los dirigentes de los equipos de las ligas de béisbol, y se manifiesten, y digan lo que piensan, y digan lo que es bueno para su deporte. Eso es bueno, es saludable, no tenemos por qué asustarnos, eso no nos está dividiendo a nadie. Al contrario, estamos escuchando voces que no habíamos escuchado hace mucho tiempo, ahora están manifestándose, ahora están hablando, ahora están decidiendo por los recursos que son de la gente, que son del pueblo, donde es más adecuado invertir esos recursos. Yo pienso, José Ángel, pienso yo que por eso son los regidores, son los representantes de la ciudadanía, de los nonjuenses, hay regidores de acción priista, panistas, y también perredista, por ahí el de Elisa, pues ahí están, son los que deben de... De palpar el pulso de la sociedad. Palpar y decir, ¿saben qué? Saben que yo no voto, yo o sí apoyo porque me gusta, o apoyo también porque me gusta. ¿Cómo la ves? Pues mira, yo veo específicamente en eso de la inversión de los 10 millones de pesos, que es la sociedad la que tiene que decidir, no ni tampoco un consejo empresarial, ni nadie en particular, sino la ciudadanía, ¿no? De repente empiezan a hablar de los 10 millones de pesos y porque ya el consejo empresarial cambia de opinión, deja todo el mundo se calla, ya no se acabó el tema. Yo pienso que no, yo pienso que aquí deberían, sí, los regidores, empezar a preguntarle a los ciudadanos, ¿qué quieres que se haga con ese dinero? Exactamente. Y no dejar esto en manos de los empresarios que un día dicen una cosa y otro día dicen otra cosa, ¿no? Entonces yo pienso que es muy delicado esto, yo pienso que si ya estamos viendo esa situación de ese dinero que va para el estadio, pues que se vea que los navojuenses les sigan. Para el estadio, para la basura y para todo lo que viene, porque ya ves que esto, olvídate, ¿no? O sea, viene una cosa y luego viene otro tema, pues los regidores deben ponerse las pilas ahí. Una vez que se concrete esta concesión, espero que no, pueden suceder muchas cosas, puede suceder que a la empresa concesionaria se le antojó decir ahora, a partir de un tiempo determinado, decir, bueno, pues es que ya no es costeable para mí, ahora les voy a cobrar directamente a los ciudadanos, ¿no? Les voy a cobrar una cuota. Entonces, eso queda pues ahí abierto, queda la posibilidad de que pueda surgir eso y después los ciudadanos tengamos que pagar ese servicio directamente a la empresa. Porque la empresa, como lo decía José Ángel, la empresa no viene a ver si le va a convenir o no. Ya hizo un estudio, ya hizo un análisis, ya sabe, como si la empresa viene a invertir en la basura, a hacer el trabajo que está haciendo ahorita el ayuntamiento por medio de servicios públicos, es porque va a recibir un lucro, va a recibir dinero, va a recibir beneficio, que no podrá el ayuntamiento aprovechar ese negocio, porque para la empresa es un negocio, no podrá el ayuntamiento, no tendrá capacidad de contratar incluso gente profesional, que conozca del tema. Que pueda ser un diagnóstico de la situación, que pueda ser una valoración de que el tema de la basura puede generarle muchos recursos. Si le va a generar muchos recursos a una empresa particular, ¿por qué no le genera entonces recursos para el ayuntamiento? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos jugando? Y ahora si quieren dejar todo en manos de los empresarios, ¿qué van a hacer las autoridades entonces ahora? Tomar café y galletas como lo están haciendo en el día. Con azúcar esplenda. Entonces sí necesitamos tener mucho cuidado y decirles a los navojoenses, señores, levanten la voz, no se queden callados, yo creo que debemos de defender nuestro municipio y debemos de cuidar lo que tenemos, definitivamente. Les agradezco mucho muchachos, muchas gracias, gracias conciente Bustamante, líder del PRD aquí en la Mojoa, Eliazal Fuentes, gracias. Qué bueno que vinieron, ¿eh? No, no, gracias. Muchas gracias, aquí hemos estado. Espero que sea la primera. No, 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 gallo, vienen muchas entrevistas más, la verdad, ojalá, y que todo sirva para que el ciudadano esté pendiente, pues no, de que, bueno, hay voces, a lo mejor en las radios no se escuchó este tema, a lo mejor aquí sí, ¿por qué no? O sea, y estamos en redes, y tú sabes que en redes hay comentarios, hay like, y ahí se vienen con todo, con las opiniones, hasta con palabras muy fuertes. Adelante, todo se vale, todo se vale. Eso es enriquecer un proyecto, enriquecer una idea, no tenemos por qué asustarnos al respecto. Muchas gracias muchachos, ahora sus saludos a la raza que está en redes sociales.